Hola que tal mis amigos bienvenidos una vez más a tu canal tu noticia al día como lo habíamos previsto en nuestra página de facebook tu noticia al día del clima severo para los eeuu y potente tormenta con ráfaga de viento y tornados barrieron a oklahoma y cansa dejando al menos una decena de heridos y muchos residentes de michigan se enfrentaron el lunes a un quinto día consecutivo sin electricidad tras la tormenta de hielo la semana pasada las tormentas llegaron a oklahoma el domingo por la noche desde el panel de tesas se registraron ráfagas generalizadas de hasta 90 millas por hora en el noroeste de oklahoma con árboles y líneas eléctricas caídas cierre de carretera y daño a vivienda a los alrededores de norma y shawnee y por otra parte el servicio geológico de los eeuu dijo que una serie de tormentas de invierno continuará moviéndose en el estado hasta el miércoles después que los residentes tuvieran un breve descanso de tiempo severo este domingo esto es todo en noticias muchas gracias por su apoyo si no te has suscrito a este canal te invito a hacerlo ahora mismo hasta pronto